Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Manu, ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de empezar esta nueva edición del Top 25. Así es, pero me gustaría antes de nada pues dar las gracias a toda la gente que hace posible el mundo cerveza artesana, craft beer. Dar gracias a todos los brewers que hacen cerveza y se levantan cada mañana para producir esa magnífica cerveza, ¿no? Y también pues es un orgullo decir que somos los primeros en España en hacer este podcast y ser un poco la voz del mundo craft beer, ¿no? Intentar dar a conocer pues todo este sector a todo el mundo y creo que es una responsabilidad muy bonita, ¿no? Y muy grande a la vez porque quieras o no es dar a conocer algo que para mucha gente es nuevo. Y que hay gente que esto es un modo de vida, ¿no? Como he dicho antes, que se levantan cada mañana para producir cerveza y para hacer pues un magnífico trabajo como hacemos, ¿no? Nosotros hacemos lo más fácil que sentarnos en un... Delante de un micro y ponernos a hablar sobre lo que ellos hacen. Claro, o sentarse en un bar o en un pub y tomar esa cerveza que ellos tanto les cuesta producir, ¿no? Y nada, es un orgullo y decir que vamos a hacer muchas cosas más, muchas cosas interesantes. Es un proyecto que acaba de empezar ahora y que seguro que va a llevar muchas ilusiones a todo el mundo craft beer, ¿no? Y es nuestro objetivo, pues hacer grande el craft beer. Más que hacer grande The Brewer Factory, que es, bueno, nuestro objetivo, hacer grande el mundo craft beer. El mundo craft beer. Pues desde aquí, como hemos dicho, mandar las gracias a todos los brewers y toda la gente que está implicada en el mundo craft beer. Así. Y vamos con la lista de hoy. Vamos allá. Pues venga. Vamos. 25. Santa Compaña de Menduiña. Es una Barling Wine de 9,5 grados y 85 ibus. Una gran cerveza acaramelada de los gallegos. 10 puntos. 24. Nueva entrada. Deadmong de Espina de Ferru. Es una Belgian Double de 8,5 grados. Es la primera cerveza en su estilo producida en España. 11 puntos. 23. Bogío de Sagra. Es una Barley Wine de 10,4 grados. Ideal para un buen postre. 12 puntos. 22. Sube 1. Session Stout de Dugals. 4,2 grados. 40 ibus. Es una gran cerveza negra con una gran espuma densa y con notas de café. 13 puntos. 21. Triple Giraffe de la 15. Es una Belgian Triple de 8,2 grados. La Belga de Oro. 13 puntos. 20. Massive Madrileño Ale de Cibeles. Es una 40 ibus. Es una cerveza que no olvidarás con toques de licor y frutos secos. 15 puntos. 18. Carajillo Stout de la Virgen. Es una Imperial Stout de 11 grados. Para los que el café se les queda corto. 16 puntazos. 17. Sube 1. Cerdos Voladores. De Barcelona Beer Company. Es una IPA de 6 grados y 70 ibus. La Gamberra de Barcelona Beer Company. 18 puntos. 16. Nuen de la Guinea. Es una New England IPA de 6,5 grados y 45 ibus. La Naranjita. 18 puntos. 15. Sube 9. Juicy de Impecatum Craft Beer. Pale Ale. 4,7 grados. Es una gran cerveza. Probadla. 19 puntos. 14. A Torian Joe de la Calavera. Es una Black IPA de 7 grados y 63 ibus. Bien cargadita de Sorachi. 19 puntos. 13. Sube 1. 1917 de Santo Cristo. Es una Russian Imperial Stout de 11 grados y medio. Es un bombón de chocolate. 20 puntos. 12. Sube 3. Yipa de la 15. Es una American IPA de 6,4 grados y 100 ibus. Es una gran cerveza con muchísima personalidad. 22 puntazos. 11. No Country de Garage Beer. Es una Imperial Stout de 10 grados y 40 ibus. Coffee crema catalana. 22 puntazos. 10. Potemkin de Napar Beer. Es una Russian Imperial Stout de 12 grados. Súper densa e intensa. 23 puntazos. 9. Black Power de Lobilot. Una Imperial Stout de 8 grados y medio y 120 pedazos de ibu. Una gran negra maltosa y con mucho cuerpo. 24 puntos. 8. Sube 2. Japanese Tea de Black Lab. Es una IPA de 6 grados y medio. Hecha con Sorachi. En la que domina el sabor de té jazmín y la piel de naranja con un toque de melocotón. 25 puntos. 7. Barcelona Tropical de la pirata. Es una IPA de 6 grados y medio y 80 ibus. Una IPA explosiva en cuanto a aroma y sabor. 25 puntos. 6. Sube 6. Rubia de Bottle. Hazte un litro. Una Pale Ale de 5,7 grados. 35 ibus. Y para la rubia no pasa el tiempo. Siempre se mantiene fresca. Alfred. 26 puntazos. 5. Sube 1. Gift to Gaspar de Edge Brewing. Es una Imperial Porter de 11 grados y 56 ibus con mucho espíritu pirata. 28 puntos. 4. Battle Royale de Nómada Brewing. Es una Imperial Porter de 11 grados elaborada con miso, una pasta de soja y sal marina. 32 puntazos. Entramos en el podio. Número 3. Mala Vida de Munsen. Es una Imperial Stout de 11 grados y 65 ibus. Cerveza negra de alta graduación, robusta, densa y compleja para los cerveceros más experimentados. 40 puntos. 2. Sube 1. IPA 4 de Dugals. Es una IPA de 6 grados y 60 ibus. Muy floral. 44 puntazos. Y el ganador de esta edición es... Repite Miss Hobbs de Barcelona Beer Company. Es una IPA de 6 grados y 70 ibus. Es una high IPA con kilos, kilos y más kilos de simcoe y amarillo. Un aromazo tremendo. 45 puntazos. Bueno chicos, pues para que tengáis más preguntas hemos decidido lanzar una pequeña sección en la que hablaremos de vocabulario de cerveza artesana. Muchas veces mientras estamos presentando cervezas o mientras estamos haciendo el programa decimos palabras técnicas que a lo mejor muchos de vosotros que estáis empezando ahora en este sector o en este mundo craft beer, no domináis. Y queremos hacer lo que sea más fácil y cuando hablemos de, por ejemplo, un dry hopping, pues sepáis qué es, ¿no? Sí, o una IPA, que hay mucha gente que dice IPA IPA, pero realmente sabéis lo que es una IPA. Pues hoy os vamos a explicar qué es una IPA, qué es un dry hopping y también... Pues que es, por ejemplo, pues que el lúpulo sorachi. Así que vamos allá. Empezamos con la primera definición que os queremos traer hoy, que es dry hopping. Muy bien, pues el dry hopping es una moderna técnica para potenciar el aroma al lúpulo en la cerveza, sin que suba apenas el amargor de ella. Para ello se añaden los lúpulos seleccionados al fermentador una vez terminada la fermentación y se deja enfriar unos días a una temperatura de unos 15 grados. Perfecto. La siguiente definición que os queremos traer hoy es la del lúpulo sorachi. El lúpulo sorachi es un lúpulo desarrollado en los laboratorios de la fábrica de cerveza Sapporo, cuya referencia de Sapporo Premium Beer ya conocemos en 1984 mediante una combinación de los lúpulos Brewer's Gold, Saz y el lúpulo masculino Vacay número 2, aunque en los últimos años es cuando se está utilizando más. Se usa por dos motivos, por su aporte de amargor debido a su alto contenido de alfa ácidos y por su aroma con un toque cítrico de limón y de eneldo. Tiene un almacenamiento bueno ya que conserva un 65% de los alfa ácidos después de los 6 meses y se suele usar en la elaboración de cervezas en estilos White, IPA, Pale Ale o Session. Y ahora la última definición del día es IPA. Alfred. La Indian Pale Ale, comúnmente abreviada como IPA, es un estilo de cerveza de tradición inglesa que se caracteriza como una ale pálida y espumosa con un alto nivel de alcohol y de lúpulo. Pues nada chicos, esperemos que este vocabulario os haya ayudado un poquito a entender más este mundo craft beer y pues nada chicos, tan solo deciros eso que iremos alternando vocabulario y preguntas, una semana cada cosa. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, esperemos que os haya gustado mucho, que os hayáis entretenido y que... Habéis aprendido un montón de más de cerveza y nada, esperemos que la semana irá aumentando el nivel para que vayáis aprendiendo más sobre la cerveza de esta zona. Y recordaros que ya tenéis abierto el plazo de votaciones hasta el jueves de la semana que viene a las 8 de la tarde, ¿vale? Votad, porque así la lista pues va a ir aumentando. Esta semana ha habido mucha gente votado por mail, supongo, no sé si es porque os va más fácil votar por mail o por qué, pero sí, seguid votando, que para nosotros nos va muy bien porque así la lista va subiendo y va cogiendo más nombre. Pues nada amigos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no?, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy, mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós amigos. Adiós. Adiós. Adiós.